¡Muy buenas tardes! Bienvenidos de nuevo un día más al canal de tu equipo. Domingo 19 de septiembre a las seis y media el Benito Villamarín recibe al español para disputar la jornada 5 de la Liga Santander. Un Real Betis que viene de una resaca de victorias puesto que sus últimos resultados se tratan de victorias. El más reciente fue en el partido de Europa League frente al Celtic donde no solo remontó un 0-2 en los primeros minutos del partido sino que además le dio una vuelta al marcador siendo al final favorable para los de Pellegrini con un 4-3. En un partido donde estuvieron muy muy enchufados tanto Juan Mí como el delantero Borges Iglesias que además ha manifestado en rueda de prensa lo contento que se encuentra por el apoyo que recibe de la afición. Muy contentos también esta afición con el rendimiento como ya he dicho de Juan Mí. Precisamente por el último encuentro Pellegrini ha comentado que es muy probable que se realicen rotaciones en el once. Y de hecho encontramos ya en la convocatoria ausencia de jugadores como Joel Robles o Bartra y la novedad de otros jugadores como Robles. Es muy probable de hecho que en el once aparezcan jugadores que no han aparecido en la semana anterior como Pesela o incluso Rui Silva. El Real Betis se coloca actualmente en el puesto once de la clasificación con cinco puntos tras una victoria, dos empates y una derrota. Su último resultado en liga como he comentado antes es una victoria por uno a dos frente al Granada que ya sabemos que se trata de un rival bastante duro para los verde y blanco. El español por su parte ocupa el puesto 16 de la clasificación con tan solo dos puntos. Después de ninguna victoria, dos empates por el mismo resultado a cero frente a Villarreal y Osasuna y dos derrotas. Una frente al Atlético de Madrid por uno a dos y la otra por uno a cero frente al Mallorca. Será un partido complicado para el equipo visitante y esperemos que se vea a un Betis enchufado tal y como lo hemos visto en los últimos encuentros. Sobre todo con la aparición de Juanmi, cuyo rendimiento ya he dicho que va encrechendo y esperemos que continúe así. Nos vemos de nuevo próximamente para comentar el resultado del encuentro. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Gracias por ver el video.